2 2 3 4 4 5 5 6 9 9 10 11 11 12 13 11 12 13 14 15 15 15 15 16 18 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 23 lo que pasa es que también me mandan a hacer algo yo estoy durmiendo, tienes que respetar yo me convierto en todo la suerte es que tu te quitaste, que te iba a arrancar te encuentro ahí no ya patrón, no se convierte en la madre el grupo de mi mamá no se vente que no arranca lo tuyo te voy a estar ansiado porque tu eres mi hijo hablamos ahora es que me gusta porque los mosquitos no me pican estoy tranquilo, estoy chilling hablamos ahora, te voy a estar ansiado si papá es que no tienes que ser loco y ahora ahora no quiere funcionar los lavadores siempre con una nueva dale pal de pata a ver si prende y es verdad que no va a prender concha madre prende y que? no va a prender? miralo a ese abusador dándole paté a esa lavadora sabiendo que en este barrio yo no permito que hagan abuso tu verás lo que voy a hacer ahora mismo de eso convertirme en esa lavadora wey compadre por que tu me das? y eres tu que me estas hablando? no la lavadora es lavadora? voy a ponerme una manolía para que tu veas te voy a dar y te voy a meter la cara compadre no me pongas la mano le digas a usted pues oye lo que vamos a hacer agarra tu y lava mano yo no voy a lavar la mano yo lo que te voy a meter es la mano ahí para ver que tu vas a hacer ven tu ves lo que te voy a hacer y ahí es que no quieres? suéltame yo estoy loca ven que te voy a arreglar pacaños viejos a mi no me gusta un abuso mira cómo me tienen la lavadora la toda rota no invierten ni nada deseo convertirme en persona normal y el día que hoy estamos aburrido la gente está como en la discoteca andando no sé y el amor de mi oh mira ya donde viene y con el hermanito ya sé lo que voy a hacer aunque ya se la llevo así pero lo voy a intentar de eso convertirme en su hermanito hermanita dame un abrazo un abrazo esa rareza tuya dame un beso que yo soy loca dios mío que será lo que te pagamos manito mira diache me descubrió me quiero convertirme en persona normal descubre que me convertí eso quiere decir que tú me trañaba porque yo tenía una oportunidad y tú me rechazaste ya déjame tranquila siempre me sale más que lo que yo voy a hacer con esa mujer dios mío de eso convertirme en el viento y irme lejos otra vez tú menor otra vez yo otra vez tú te estás pasando de fresquito te echarse ahorita allí la vaina de la yuca pero te estás pasando de fresco porque si esto se convierte en lo que se le pega su cara convirti en mi papá para yo darme galleta para que te duro a ti tú estás loco compadre ah pues tú eres un tigre óyeme estoy quillao yo también estaba de la popi y cuando le iba de un besito que me cometen en el hermano de ella me dio un tabanón está bueno a ti siempre te pasa a votar bien que tú quieres ahora que está aquí compadre como todas las bicicletas de allí ven ah pues tú crees que esto fue a 5.3 la muerte ya mentira no está todo ya te guillaste conmigo ya y vos calibrás ahora dale calibre dale calibre calibre dele él cree que el tigre tuvo lo mismo que lo voy a hacer ya me dio la cuerda eso convertirme en esa bicicleta mierda le estoy dando pila yo ya eh como está calibrando me lo voy a convertir en la goma y voy a salir y lo voy a dejar que se vaya de boca y como que yo escucha flaquito hablando pero nada yo estoy alucinando eh ya que yo estoy calibrando tanto y uso los ferros torpedos le voy a la bajar porque en la bajar no va serenito vamos a la acción vamos a la acción en la bajar le voy a botar la goma y se vaya de boca sigan viendo tú verás en esta bajada que yo no puedo ir bien me la voy a comer entera eh tienes razón si te la voy a comer entera pero de cabeza déjame déjale mierda y qué fue lo que pasó aquí tú sabes qué fue lo que pasó mierda pero no es tú flaquito de nuevo mira pero yo te agarro a ti con esta goma mira yo te agarro a ti yo te dije a ti que conmigo no yo soy el mejor ya ya tuve tu respeto tuve tu respeto arranque por ahí palomo para que no se meta conmigo ay dejó el celular de eso convertirme en persona normal yo le dije a él que conmigo no eso fue por la yuca y por burlarse de mí yo soy el mejor yo me voy a convertir en todo lo que yo quiera ay dejó el teléfono por favor no 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 no